La cosa no estaba bien Nada no salía Mi vida era un túnel sin salir Pero, desde que te perdí Sientame enamorando toda la vida Y hasta algunas me quieren convencer Que con ellas podría ser feliz Desde que te perdí La puerta se me abre y me va y me va Se me aprieta la puerta del canal Y yo aprovecho cada oportunidad Pero, desde que te perdí Nunca me da libertad Pero, desde que te perdí No me importa nada de nada Desde que te perdí La vida me sonríe sin cesar Tengo trabajo y mucha estabilidad Y ahí está este pado en la calma social De agape en agape Dices, hazme sonríe en el cuadro de Me dicen, que un bien De agape en agape Seguro que no sabe ni quién La血 es Seguro Desde que te perdí Hago lo que me da Desde que te perdí Ya no tengo ganas de más Desde que te perdí Tomamos una caña por ahí Me dicen que no es lo mismo la sin ti Que ahora también eres mucho más Me dicen que no es lo mismo Me dicen que no es lo mismo la sin ti Me dicen que no es lo mismo la sin ti 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 No es lo mismo la sin ti